Música Mi cabaña se llama Emberafro, que es la unión de la cultura afro y la cultura embera, de los indígenas que habitan el andén del pacífico chocuano. Mi nombre es Noelia Mosquera, soy jurubiraseña, nacida y criada en esta isla. Te puedo decir que tengo mi ombligo sembrado aquí en esta isla, soy maestra, soy docente. Hace mucho tiempo, hace aproximadamente 15, 20 años, me dedicaba al turismo. Primero que todo, en mi casa llegaba como toda la gente que venía al pueblo y no tenía dónde quedarse, se acomodaba en mi casa y eso me hizo pensar en construir algo más formal para la gente que venía y pensar en mi negocio también, porque entonces dije, si mi casa la puedo ceder siempre como préstamo, ¿por qué no sacarle provecho al negocio? Porque ya está viniendo mucha gente aquí y sí, ofrecer una cosa más formal, más cómoda, donde la gente se sienta con más intimidad, con más comodidad, más cosas. Entonces pensé en construir una cabañita. Hice una cabaña y el mar se me la llevó. Se la llevó con todo, me dejó sin nada, me dejó sin cabaña, me dejó sin nada y se llevó todo. Hace más o menos cuatro o cinco años fue eso. Luego me quedé sin el terreno, sin la finca. Y después del año, de los dos años, el mar empezó a dar nuevamente el terreno, a ceder tierra. Pensamos con mi marido en una casita como esta. Entonces ya empezamos otra vez a ofrecer turismo, construimos una casita como la que ves, con techo de paja, mi esposo la construyó. Y juntos hicimos el diseño de la cabañita. Y aquí la tenemos para ofrecerla, para ofrecerle a la gente ya algo más cómodo al frente del mar. Mira, disfrutando de este paisaje tan espectacular que tiene Jurubirá. Tú de aquí de mi cabaña puedes ver pasar las ballenas. Aquí te puedes deleitar de las ballenas, te deleitas de los delfines, de aves. Ves la gente, los niños jugar todas las tardes. El centro de recreación del pueblo es la playa. Y la gente viene y te sientas aquí y mira. Mira cómo juegan, cómo corren los niños, cómo corren los adultos. Todo eso puedes disfrutar. Entonces disfrutas de ese conjunto de la geografía humana, de toda la parte cultural y toda esta belleza que nos ofrece la naturaleza. Mira, las comidas en Jurubirá las preparamos todo con condimentos naturales. Condimentos que sembramos en las azoteas. Mira, esto es una azotea. Y si tú miras mi azotea, tiene una variedad de condimentos. Tiene col, tiene cilantro, tiene tomate, tiene albahaca, tenemos cebolla. Tenemos de todo, de todas las plantas aromáticas que nos sirven para alimentar las comidas. Mira, para mí un mundo mejor es un mundo donde cabemos todos armónicamente. Donde todos podemos estar respetándonos y disfrutando de las bellezas que nos dio la vida. Eso para mí es un mundo mejor. El turismo sostenible para mí es un turismo que se hace con responsabilidad. El turismo sostenible es el turismo que tú puedes llegar como turista y pasar por aquí y dejar todo tan natural, tan igual, para que otra gente también lo pueda disfrutar. Eso es un turismo sostenible. El turismo que deja, que tiene incidencias positivas en las culturas que habitan. Es como también te podría decir, como ese turismo que respeta, que respeta la naturaleza y que respeta las culturas que viven en ella. Que ven a las culturas como parte de la naturaleza y que se respeta como la vida, como todo. Eso es un turismo sostenible. Para mí es muy bonito el proyecto que ustedes están haciendo. Y es muy bonito porque si tú miras, nosotros estamos en unos sitios muy alejados, alejados entre comillas, del resto del mundo civilizado, de otras culturas. Nosotros no tenemos la oportunidad de mostrar lo que tenemos, de mostrarle a Colombia y al mundo que es que estamos en el sitio más bonito del mundo. El mundo es Jurubirá. Si estamos en el mejor sitio del mundo, no tenemos la oportunidad de mostrarlo. Y a través de este proyecto se puede mostrar. A través de gente como tú, como tus amigos, como todos los... Tu competencia también podría ser que viene, cambiamos, hacemos mano cambiada. Nosotros a eso le llamamos mano cambiada. Tú me das y yo te doy. A través de gente como tú nos dan la facilidad de hacer estas cosas y de mostrar. Mostrar lo que tenemos. Mostrar nuestra cultura. Mostrar que aquí hay una cultura viva. Aquí en Jurubirá hay un pedacito del África colombiana. Sí, y que la podemos mostrar al mundo. Que tenemos lo que te había dicho antes, un derroche de belleza. Jurubirá es un derroche de belleza natural y cultural. Eso necesitamos mostrárselo al mundo. Y solo podemos hacerlo a través de gente linda como ustedes. ¿Sí? Porque es que nosotros sabemos que esto cuesta un poco de plata. Y si a mí me ponen a que tenga que pagarle a un publicista, a alguien que me haga esto, hasta ahí llegó porque no voy a tener nunca el dinero para hacerlo. Nunca lo voy a tener. Entonces, a través de estas cosas los podemos hacer. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!